Un saludo muy cordial para todos quienes asisten al día de hoy a estas socializaciones. Y le voy a referirme a la presencia de los funcionarios del Instituto Colosiano de Inglaterra Familiar, el ingeniero Mauricio Montalegre, profesional del grupo de infraestructura de esta entidad, delegado del consorcio CDI, a mi nivel de acueño, enlace municipal de más familias de nación, a todos los funcionarios que tienen que ver con el DPS. Y muy especialmente tengo que aprovechar la ocasión para hacer un reconocimiento a personajes que han contribuido muchísimo para que este sueño que tuvimos algún día se esté convirtiendo en realidad. Me refiero a concejales que desde un comienzo de la administración han creído en la presidencia de estos programas. Yo creo que ustedes hoy en día tienen la misma felicidad que a mí me embarga por esa sensibilidad que siempre les ha caracterizado. La lucha en el Consejo no ha sido fácil. Y tengo que comentarles a todos que un grupo de concejales, especialmente Oquita Castro, Sandrita Estupiñán, Mauricio, que hoy nos acompañan en el día de hoy, han sido batalladores al lado del alcalde para que todos estos proyectos se hagan realidad. No quiero decir con ello o señalar a un consejero en particular que se haya opuesto a estas iniciativas, sino que de alguna manera ellos han sido los mayores facilitadores de este proceso. Es que trabajar por los pobres más pobres de la ciudad es una verdad que cuesta. Y que también de alguna manera a mucha gente no le gusta. Pero a mí me encanta ver este auditorio lleno de la gente que nos inspira a trabajar cada día por cada uno de ustedes. De tal manera que esos sinsabores que de pronto encuentra uno, hoy se ve uno como recompensado y más recompensado se va a ver uno después de que los funcionarios del nivel nacional les expongan un proyecto que para nosotros es tan pertinente. Nos referimos al Centro de Atención Integral para los Niños, que complementa acciones de gobierno que van de la mano con el programa de madres gestoras por la primera infancia. Que nosotros quisiéramos que los 3.000 niños que nacen anualmente en la ciudad tuvieran la cobertura y esa atención integral del Estado a través del municipio. Ya vamos avanzando, ya estamos llegando a un número aproximado de 1.000 familias. Y estamos haciendo ingentes esfuerzos para buscar recursos de tal manera que no se nos quede ningún niño que nazca en Tunja dándole la mejor atención. Y sobre todo también que los padres de familia tengan esa asistencia social y médica que debe tener y que es muy pertinente. Yo tengo que agradecer también y hacer un reconocimiento especial a Diana González que ha sido una funcionaria de tiempo completo trabajando siempre con la primera infancia. Tengo que hacer un reconocimiento a nuestro secretario de Bienestar, de Protección Social, que también ha sido bien importante en todo este desarrollo de esa inversión social que estamos haciendo nosotros en el municipio. En fin, debo decirles y corroborarles nuevamente en este día que los mayores desvelos y los mayores intereses que nosotros tenemos es trabajar por las familias más pobres de la ciudad de Tunja. Aprovechando, les quito dos minuticos para salir un poco del tema por algunas inquietudes que recibí ahorita sobre el programa de viviendas de Antonia Santos que ya se están construyendo. Son 792 apartamentos que se van a entregar a 792 familias que no tengan viviendas absolutamente gratis que no van a tener ningún costo. Las únicas condiciones es que estén inscritos a reunidos que formen parte también de familias desplazadas que hayan tenido problemas con la ola invernal. El día jueves, mañana vamos a tener una reunión en el Ministerio de Vivienda donde nos van a entregar, ya creo que en forma definitiva, cómo va a ser la mecánica para hacer la entrega de estas, el sorteo, perdón, de estas unidades habitacionales. Estas son viviendas absolutamente gratis. El Gobierno Nacional las entrega en obra gris y nosotros con recursos de la alcaldía las vamos a terminar para entregárselas absolutamente habitables. En unos días, en estos días, tan pronto tengamos la directiva del Gobierno Nacional, nosotros les vamos a hacer una convocatoria a través de reunidos y del DPS para informarles cómo va a ser el tema pertenido. Por ahora, pues, hay que mantener la expectativa sobre eso. Posteriormente va a venir la construcción de mil viviendas más y yo les agradezco a los honorarios concedentes que están aquí pendientes y nosotros acabamos de erradicar un proyecto de acuerdo para hacer una unión temporal que nos exige la nueva normatividad y que nos va a permitir también presentarnos en los próximos días al Ministerio con esa unión temporal. Ya tenemos el terreno, a Dios gracias, es un terreno bien ubicadito con todos los servicios que van a tener unas zonas sociales muy importantes, canchas de baloncesto, parques infantiles y obviamente nuestro Centro de Atención Integral que va a quedar allí en ese mismo lugar. Pero no se desespere, vamos a darle la mayor claridad posible a todo este proceso, va a intervenir la personería de Truja, funcionarios obviamente del DPS que van a estar atentos y vigilantes a este proceso y de alguna manera habrá que hacer un reconocimiento a nuestro presidente. El presidente de la República debe venir el 7 de agosto o el 6 en la tarde, está por definirse y donde va a hacer anuncios también muy importantes para algunas inversiones en la ciudad de Truja. Pero el arte todo ese día sí quiero y requiero de la presencia de todos ustedes porque hay mucho que agradecer. Yo personalmente tengo que hacerlo en nombre de los tujanos. Miren, hoy nos van a socializar una obra que vale 4.500 millones de pesos y que es el modelo de cómo van a ser los otros Centros de Atención Integral para los niños. Estamos trabajando en un programa muy pertinente para la ciudad también que es las unidades de habitación escolar que es la atención a nuestros jóvenes que en este momento están sufriendo varias dificultades, entre otras el consumo de bebidas alcohólicas algunos jóvenes que han caído en el consumo de sustancias psicoactivas de las drogas malucas el matoneo que se vive en los colegios las dificultades de tipo psicológico que tienen los muchachos y que el año pasado estaban cobrando mes por mes el suicidio de nuestros jóvenes en Tunja y los embarazos de las bolsitas a edad temprana Estas son obras sociales de inversión social que no se están viendo en la ciudad de Tunja que la gente las va conociendo poco a poco y que para nosotros es constituye el máximo de interés pero como eso no es visible pues a los ojos de la ciudadanía de pronto hasta ahora la gente se está dando cuenta que el cambio de estilo de un gobernante un gobernante que sin demeritar las obras físicas como es el arreglo de las calles que ustedes también están viendo en algunas partes de la ciudad especialmente en las obras más marginadas en las obras en las obras de mantenimiento de las vías en salones de acción comunal pero lo más pertinente vuelvo a decir que a nosotros nos alegra mucho esa inversión que se está haciendo en los hogares de la ciudad de Tunja nosotros tenemos que restablecer familias en una ciudad donde se caracteriza por esa violencia intrafamiliar muy grande que hay dentro de los hogares y que no nos permite una convivencia efectiva tenemos que hacer esfuerzos por volver a consolidar familia por volver a consolidar a consolidar terreno social y para eso pues hay que llegar de alguna manera con una inversión social que nunca antes se había hecho en Tunja yo he informado esta mañana en los medios de comunicación una inversión que estamos haciendo en solo dos años de más de 11.500 millones de pesos en la seguridad de Tunja imagínense que nosotros no tuviéramos esos malecitos son 11.500 millones de pesos que habíamos podido invertir en ustedes y que yo soy el primero lamentable pero vamos a volver de la tranquilidad a la ciudad nos en Tunja y entonces tenemos que dotar de elementos a la policía para que nos haga una vigilancia efectiva hay que aprender a vivir en confidencia hay que aprender a hablar no gritarlos cuando conversamos sino hacer los reclamos en debida forma hay que evitar la violencia llegar a los golpes y evitar las tristezas que hoy también lamentablemente algunos hogares en Tunja pasan por momentos críticos por no sabernos controlar y que terminan después en la muerte de un ciudadano Tunja a Dios gracias no es tan frecuente pero los pocos eventos que se han presentado pues nos deben en tristecer uno los presidentes de la Junta de Acción Comunal y varias organizaciones sociales organizan las fiestas por ejemplo de la Virgen del Carmen de la Virgen del Topo del Señor de la Coluna y lo que uno encuentra contradictorio es que en estas celebraciones es donde se presentan más problemas entre la sociedad increíble es cierto que uno cuando cuando se organizan eventos de tipo religioso y que congregan a la fe se termine en dificultad esta mañana también lo decía por ejemplo que yo felicitaba al barrio del Carmen al barrio Los Patriotas que el fin de semana habían organizado sus fiestas y que a Dios gracias no habíamos tenido información de que se hubieran presentado desordenes una vez más vivamos en absoluta convivencia eso nos beneficia a todos y nos va a permitir dedicar esos recursos que ahora tenemos destinados a la policía para dedicarlos en inversiones en vivienda para todos ustedes en educación para sus hijos en educación grande para sus hijos en salud para sus hijos en salud para todos ustedes para nuestros abuelos de primera infancia para nuestros abuelos de edad adulta después de los 65 años que están pasando también unas dificultades toda esa planta podríamos canalizarla si nosotros tenemos un mejor comportamiento pero bueno a lo que vinimos vamos a que los funcionarios del Ministerio Nacional del ICDF y de FONADE nos socialicen como es el proyecto del Centro de Atención Integral a los Niños y en próximas reuniones los convocaremos para contarles específicamente lo de vivienda que dice que usted aquí en Inicia es un titular muchísimas gracias y nos hacen ustedes muy felices con su presencia y sobre todo creo que igual como lo dije anteriormente y nos embarga una gran alegría a los concejales que están aquí presentes y que forman parte del equipo de este gobierno que nos ayudan día a día a tratar de neguar un poco tantas necesidades que ustedes tienen estamos trabajando en proyectos como por ejemplo de empleo que también vamos a dar a conocer y que ojalá les permita a ustedes tener un ingreso digno y que tengan alguna estabilidad del tipo de economía hasta ahora se están consolidando los compromisos que nosotros hicimos con ustedes con la sociedad humana porque estábamos en el primer año organizando la casa ya con un poco más de recursos con un poco más de gestión que se está haciendo día a día ustedes están viendo que sí realmente hay un alcalde que se interese en lo social y mi cariño y mi afecto por todos ustedes en un saludo muy personal de parte de mi esposita que siempre me acompaña y que ha estado tan pendiente de todos estos proyectos sociales hay personas que me reclaman que poco ven al alcalde y que no los atiende por la gestión que estoy haciendo a nivel nacional pero acudan al despacho de ella ella pasa las razones en la mañana o en la noche cuando nos vemos ya íbamos poco a poco integrando todo este trabajo que ustedes necesitan que haga la administración municipal mil mil gracias por decir yo ojalá estas acciones de gobierno mitiguen lo digo nuevamente en algo todas sus necesidades muchas gracias 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 por ver el video.